El nuevo leonés y ex jardinero Carlos Bobby Treviño falleció ayer miércoles a la edad de 70 años en su domicilio. Aún se desconocen las causas. La directiva de los Diablos Rojos de México dio a conocer que ayer en la mañana falleció en su natal Monterrey, Nuevo León, Carlos Bobby Treviño, quien fuera jugador de la novena escarlata durante seis temporadas. 1964, 65, 66, 70, 71 y en el 72 de las 13 que jugó en la Liga Mexicana de Béisbol, Torreón, Coahuila, Nuevo Laredo, Tabasco y Tampico. Treviño nació un 15 de agosto de 1948 en Monterrey, Nuevo León y durante su carrera como béisbolista militó con los Angelinos de California en las grandes ligas un 22 de mayo de 1968. Descanse en paz, Carlos Bobby Treviño. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página, laverdadnoticias.com.